Buenos días, bienvenidos a una nueva aventura de Tudontrip, soy la rubia. Bienvenidos al castillo de Monterrey, déjalo, no hables. A ver, Semana Santa 2023, estamos en Berín, en Galicia, pero no vamos a ver nada de Galicia. Los que nos hayáis seguido en Instagram, que si no os lo dejamos por aquí, habréis visto que dijimos que íbamos a hacer la ruta 66. Pero vamos a hacer la ruta 66 portuguesa, que es la carretera N2, que empieza en un pueblo que se llama Chaves, que es una villa termal, y baja hasta el Algarve, hasta concretamente Faro. Muy bien, son 740 kilómetros, tenemos 4 días, 4 días y medio para hacerlo. Muy buen tiempo, muy poca voz. No sabemos si la vamos a hacer entera, porque ya sabéis que con Tudontrip, los planes nunca salen bien, que diría. Y para los que no nos conozcáis. Yo soy Miguelito y esto es lo que queda de la rubia. Vamos para nuestra primera noche de la ruta. Ya digo, hemos dormido en España, porque en Portugal parece ser, bueno, parece ser, no, hace 2-3 años la normativa con respecto al dormir en autocaravanas, camper, por ahí en el campo cambió. Y te multan bastante y hemos preferido, pues la primera noche, dormirla aquí. Ahí veis nuestro furgo. Por ahí hay otra. Aquí hay otra. Esto es el aparcamiento del Castillo de Monterrey. Este que está aquí arriba, que ayer cuando llegamos lo vimos y es muy chulo. Vamos a entrar a Portugal. A ver, nosotros la ruta que tenemos prevista, como he dicho, es la N2. La carretera acaba de norte a sur de Portugal. Es una carretera tipo nacional. Va siguiendo una antigua calzada romana. Y la idea es no coger autopista. Pero en Portugal tenéis que tener en cuenta una cosa. Muchas de las autopistas son de peaje. Hay algunas que se pueden hacer como en España, que tú vas con tu tarjetita y pagas. También puedes utilizar el vía T. Pero si no tenéis esas cosas, hay unas que son de peaje electrónico. Y esas, cuando te quéis dar cuenta, te las has comido. Para eso lo que tenéis que hacer es... A ver, nosotros una vez lo hicimos a posteriori. Después de pasar los mórticos. Pero bueno. Lo suyo es hacerlo con antelación. Os tenéis que registrar en una página web. Que ahora hay monos, no me acuerdo. Pero os la dejamos por aquí debajo. Y ahí ponéis la matrícula de tu coche. Pones tu coche, de tu moto, de tu autocaravana, de lo que quieras. Pones la tarjeta de crédito. Y ahí, según vas pasando, te van cobrando. Por cierto, acabo de entrar a Portugal. Ah, no. Perdón. No, no, no. Perdón, no. Y ahora mismo vamos a entrar a Portugal. Mira, pues todos estos antiguos fronterizos. Esto ya no funciona. Porque claro, estamos en Europa. Pero antes aquí... Pues estaría en la Guardia Civil y... Aquí estaría en la Guardia Civil porque todavía estamos en España. Ahora mismo yo creo que estamos en tierra de nadie. Y mira. Y ahora cruzando este rodito... Adiós España. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Estábamos en Portugal. Empezamos nuestro pasito por la N2 en Chávez, que es el punto de inicio. De hecho, luego pasaremos por el punto kilómetro cero, que está marcado. Que es lo que viene a ser como el kilómetro cero de la Puerta al Sol de Madrid. Vale. A la región de Berín, que es donde hemos dormido esta noche y Chávez, se le llama la Eurociudad del Agua. Eso es debido a que aquí hay numerosos manantiales. Hay mucha agua... Balnearios, si os gustan. Está uno de los balnearios más famosos en Berín, que es el del Agua de Cabreiro A. Patrocinador oficial de la selección española de fútbol. Y aquí hay también distintos balnearios en el propio Chávez. Para que os ubiquéis. Estamos a 9 kilómetros de la frontera con Galicia. A 52 de Vila Real. 55. 55 de Vila Real, que es, digamos, la capital del distrito. Y a unos 100 de Oporto. Así, más o menos, sabéis a la distancia que estamos. Vale, para que os hagáis una importancia de este sitio. Esto en época romana ya estaba. De hecho, este puente es el puente de Trajano, que es un puente de época romana. Y aquí los romanos le llamaban Acua Flaviae, ¿no? Sí. Fue tan importante la ciudad romana... Ya estamos en modo Wikipedia, pero bueno, esto es interesante. Lo contamos, luego ya es lo que veamos. Que a los habitantes de Chávez, a día de hoy, se les llama Flaviense. Ese es el gentilicio. Ya tenemos nuestro pasaporte de la N2. Este pasaporte solo se puede recoger en dos puntos. Aquí en Chávez o sin un faro. Dependiendo si hace la ruta de norte a sur o de sur a norte. Vale, esto hay que pasar por... Creo que son 35 los municipios por los que hay que pasar. Y aquí lo que tenéis que hacer es, en la oficina de turismo de cada uno, os pongan el sello. Si la oficina de turismo está cerrada, policía, bomberos y algunos bares también lo tienen. Para recogerlo aquí en Chávez, lo que tenéis que hacer es venir a la oficina de turismo. Que está aquí en esta plaza tan chula. Se lo pedís. Os ponéis el primer sitio y empecéis la ruta. En Chávez, para recorrerlo, es muy fácil. Se puede hacer de pie. Nosotros lo estamos haciendo en bici. Lo recomendable es que dejéis el coche en las afueras y que os mováis por dentro de la ciudad caminando. Vaya vocecita tengo. Para visitarlo, la zona turística, hay dos plazas importantes. Esta es la primera de ellas, que es la Plaza de Camués. En esta plaza lo que vais a encontrar es la Cámara de Comercio, que es el edificio que está a mi espalda, que es la actual Ayuntamiento. La oficina de turismo, que es donde Miguelito ha recogido el pasaporte, que es este de aquí atrás y que también es el Museo Flaviense. Detrás de mí, la Iglesia de la Misericordia. Y aquí, el Palacio de los Duques de Braganza. El Palacio de la Misericordia. Si queréis una forma original y curiosa de cruzar el río Tamega, que es este que está aquí y es el que pasa por Chávez, es veniros aquí al Puente de las Zamburguesas, que también se llama el Puente de las Poltras. El mejor, el humol amarillo. Vale, estas se llaman las poltras y son casi 90 piedras por las cuales podéis cruzar el río de una orilla a otra. Algunas están bastante alejadas, o sea que traeros calzados adecuados si no queréis daros un baño sorpresa refrescante. La toalla a mano tampoco se va a venir mal. Para quien sabe si una de las cosas que tendríais que ver serían las termas romanas. Lo que pasa es que ahora mismo están en obras y está la zona un poco fea. Por eso no hemos ido. Esperamos que esto tiene varios museos. Mola porque tiene el rollo así portugués decadente, mezclado con partes romanas así como el Puente, justo a la ribera del río, que es muy chula para su paseo. También pues se ven así como muros así de época romana y demás. Ya les mola. Hay una cosa que nos está sorprendiendo para muy bien. La última vez que estuvimos en Portugal, que fue cuando estuvimos, no recuerdo si fue en Oporto o cuando estuvimos con autocaravana por la zona de Lisboa, Sintra y demás. De todas formas dejamos la serie de Portugal por aquí arriba. El precio de la gasolina estaba súper alto, gasolina y gasoil. Bueno, ahora mismo los precios están más o menos igual que en España. Ayer nosotros echamos a 1.50, bueno a 1.46 porque hicimos una gasolina un poco más baratilla. En las primeras marcas está 1.56, 1.58, una cosa así. Acabamos de ver en Galt 1.55. Este primer tramo del N2... Mira, no omites esto porque te vas a enamorar. ¡Oh! Te lo voy a enseñar. Es un urbe. Es un urbe galería de arte, eh. Es que yo cuando sea viejecita y me toque el Uromillo me voy a comprar un placer esto para vivir. Vale, bueno, es lo que os estaba diciendo. Que este primer tramo del N2 también es conocido como la ruta termal del agua. De hecho hay un camino, rollo sanderismo, porque toda esta zona del río Tamega tiene aguas termales, hay antiguos balnearios, hay antiguos... Termas. Lo diré, hay antiguas termas. Nuevas termas, nuevos balnearios. Si lo vas a hablar tú, lo vas a hablar tú con tu vocecita. De camionero. Sería apuntadora camionera. Bueno, que eso. Que si queréis balnearios, que esta zona entre... 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 El pueblo este que acabamos de estar, que se llama Chaves. Incluso donde hemos dormido. Hasta Peso de Arregua. Esta zona es todo termal. Segundo sello conseguido en la Guardia Nacional Republicana. A ver, aquí hemos visto lo que pensamos que era el Ayuntamiento, pero estaba cerrado, y nos habían dicho en Chaves que si no veíamos oficina de turismo o ayuntamiento, que en policía o en bomberos... Bombeiros... Te sellaban. Bueno, comprobado. Guardia Nacional Republicana... Al igual que en la Ruta 66 Americana, en esta ruta también os podéis desviar para ver más cosas, que no hace falta que sigáis lo que os pone en el pasaporte. Y otra cosa, nosotros la vamos a hacer en 4 días, por lo tanto... O 5. O 5. No podemos visitar a full los 34 puntos de parada. Entonces, lo que vamos a hacer es ir seleccionando los que más nos llaman la atención. Vamos a intentar parar en todos, para el sello solo. Bueno... Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Yo os digo que no sé yo si esto lo vamos a completar, pero ver todos los pueblos de forma intensiva, de echar en cada pueblo un mediodía, no podemos. Son 35. Entonces, lo que vamos a hacer es ir seleccionando los que más nos llaman y demás, y luego haciendo algún desvío. En esta ocasión, lo que estamos buscando es un castillito, que hemos visto y que está aquí en mitad de la nada, antes de llegar al... ¿Cómo se llama? Villarreal. Villarreal. El castillo está ahí arriba. Está en un estado bastante lamentable, el pobrecillo. Y... Bueno, a ver. Si vais a seguir nuestros pasos, hacedlo en coche, porque en autocaravana, a ver si es pequeñita, quizá, podéis pasar, como vengáis a una capuchina, algo que sea largo y demás, es mejor que no, porque si no, podéis acordar toda la vida de la familia, de las familias, de tu on trip, y no va a ser en muy buen sentido. La carretera esta para... ya sabéis que yo soy muy de moto, la rubia no tanto, bueno, la rubia prácticamente nada. No, la rubia odia la moto. Bueno, en el fondo la tiene cariño. Lo que pasa es que como las quiero las dos por igual, pues está un poco celos. Bueno, a ver, que esta... Me está haciendo así. Que esta carretera para la moto es muy, muy, muy chula, porque tiene curvitas, y aparte que es un tipo de carretera de la que avanza bastante, porque no son curvas muy cerradas y tal. El paisaje bastante bonito. La pena es que hay muchas zonas que están quemadas, pero bueno, como ahora está verdecito el suelo, tiene un contraste que es bastante guay. Y una de las cosas que mola mucho hacerlo en un autocaravana es que te puedes parar en cualquier sitio, como estamos aquí, que no es que sea un sitio espectacular, pero bueno, vamos a hacer una recetita que vais a ver en nuestro nuevo canal de Instagram, que se llama Recetas sobre Ruedas. Os lo dejo por aquí, para que no se os olvide que va a ser espagueti carbonara al estilo tu on trip. La pasta no se rompe. Y la pasta no se rompe. Y la pasta no se rompe. Y la pasta no se rompe. No se rompe un poco de agua. Entre Ruedas. Vila Real Vila Real Vila Real Hay un circuito urbano Que son de 4 kilómetros Algo más de 4 kilómetros y medio 4,600 Y aquí se corre el Campeonato del Mundo de Turismos Sí, Vila. ¿Cómo se llamaba Vila? Vila Real Sí, Vila Real. No nos ha gustado nada No nos ha gustado porque mira, se ha manchado ahí Ha manchado. Es muy grande Y es un poco impersonal. Es como cualquier ciudad Grande de España No nos ha gustado mucho. Justo según Empiezas a salir y empiezas a recorrer el tramo De la N2, llegas a la zona de los Viñedos, según te vas acercando al Duero Y empiezan paisajes tan espectaculares Como este que estos sí que molan Ya tenemos 4 sellos 3 de ellos de policía O sea, yo no he pasado por comenzarían Tantas veces ni los peores años de mi vida O sea, es que las oficinas de turismo Están cerradas. Estamos aquí en Santa María Santa Marta de Pena Guiao La oficina de turismo abierta de 9 a 5 Solo a 5 menos cuarto No necesita la señora No necesita Esta es un área gratuita que hay en Santa María De Pena Guiao O como se llame esto Que el portugués no le termina muy bien Y bueno, pues hemos visto que tiene ahí Para coger agua y demás Y un par de las plazas A ver, tiene 5 plazas solo Un par de ellas tienen electricidad Nos hemos salido un momentito de la Nacional Dios Uy, dos Dios De la Nacional Dios Para pasar a la N222 Que lo más antiguo del canal ya la conoceréis Porque es por la que vinimos a Porto Que si no habéis visto el vídeo Os lo dejamos por aquí arriba Vale, aquí esta zona en preso de Arregua Toda esta zona es zona de viñedos Todo esto es patrimonio de la humanidad Por la UNESCO Aquí se puede ver el duero Que está gigantesco Y en este pueblo Hay un área de autocaravanas Que es bastante grandecita Y hay un restaurante que a la rubia A mí nos gusta mucho Ella ha comido solo una vez Yo he comido dos Que se llama Locomotiva April showers Won't save dead flowers I've got a power And I'm moving on April showers Won't save dead flowers I've got a power I don't feel so happy for you I don't feel so happy for you No sé si os hemos dicho que el área de paso de Arregua es de pago ¿Peso? ¿Peso de Arregua es de pago? Pues no, es gratuita Yo creo que la otra vez cuando vinimos había muchas más Pero fijaros, o sea, es Y son varios niveles En el nivel de arriba hay mogollón Y allí enfrente hay muchas más A ver, a mí hay una cosa Que me toca las narices Aquí en el mundo de autocaravana Mucha gente se queja de que si No te dejan aparcar Que si no, no sé qué Vale Está la gente con la ropa tendida Está la gente con los toldos puestos Están las autos calzadas Una señora en domingas Está una señora con las lolas al aire Pues luego es normal que te cojan y te digan Prohibido aparcar autocaravana Porque la gente no sabe hacer uso de las cosas Es de un campamento Ya, mira que nosotros llevamos poco tiempo en esto Pero a mí el sentido común me dice Que un área de autocaravanas En una ciudad o en un pueblo No es un sitio donde puedas tener la ropa Por fin una oficina de turismo abierta Que es la de Peso de Arregua Y nada, hemos aprendido cosas Porque la señora ha hablado español Y me ha dicho que Que a ver, que si paras en un organismo oficial Te ponen un sello estándar Que es el sello que tenga la comisaría El ayuntamiento, lo que sea Pero si paras en la oficina de turismo Te ponen el sello con el punto kilométrico En el que estés pasando ahora mismo Así que las que encontremos abiertas Intentaremos que sea en la oficina de turismo No dejan de pasar casitas por aquí Que me perturban Más cosas En Peso de Arregua se puede hacer Beso, beso Beso Habla tú que mira cómo estoy Que parejo Manolo A ver si no va a quedar muda En Peso de Arregua Se pueden hacer también cruceros fluviales Se puede subir hasta Piñao Por cierto El tramo de carretera De la N222 Entre Peso de Arregua Y Piñao Se consideró hace unos años Por avis La mejor carretera del mundo Para conducir Tururú Bueno Que se puede hacer Crucero fluvial hacia Piñao Y también se puede hacer Crucero fluvial 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 Entre Peso de Arregua Y Oporto Es por el duero Claro Evidentemente A ver En Lamego A ver Primero de todo Estamos en Lamego ya hemos ido a la oficina de turismo ya nos han sellado la señora encantadora y nos ha dicho como en plan estoy de paso eso ya a mi me ha hecho pensar un poco esta me va a perder están haciendo un estudio si, nos hemos dado una vueltecita por aquí ya hemos visto que esto pues lo mola así que nos vamos a dar una chiquivuelta para aquí lo más conocido que hay es una iglesia la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios que veis todo eso bueno pues ahí arriba está Pedrón esto es característico porque para subir a la iglesia que se llama Nuestra Señora de los Remedios que yo no sé si lo he dicho lo que son unas escaleras súper largas que ahora las veréis pero tenemos que subir eso no, no hace falta hemos dejado la furgo en el aparcamiento de las piscinas municipales de la Mego que es este pedazo de aparcamiento hay más casitas ahí al fondo yo supongo que pasarán aquí la noche y la verdad es que es súper amplio y no hay ningún problema de aparcamiento si venís en coche también podéis venir aquí con el coche porque lo que son las calles prácticamente todo lo que hemos visto es de pago y esto es un cambio gratuito que sepáis que hoy en la ruta de los Mataos es la ruta del Matao porque le he dicho venga vamos a hacer un esfuerzo y vamos a subir hasta arriba y me dicen no, venga vamos a subir hasta arriba yo una persona asmática con un trancazo que no puedo ni respirar y aquí el señor que está perfecto se ha chantado así que no os lo vamos a poder enseñar por su culpa menos mal que yo soy la parte cuerda de tu on trip porque esta lo que quiere es que venga los del 112 a rescatarla en el helicóptero que se asfixia que se asfixia que no llega o sea yo subiría corriendo porque el físico le tengo la voluntad no y la lorza yo te digo que hoy que semana santa deberíamos subir por diosito penitencia ahora me dice aquí el vago este que no subimos andando porque se puede subir en coche y ahora ha dicho la vaga esta y dice haberme lo dicho antes vamos que la ha durado la voluntad de subir ahí la ha durado el diositismo pues eso porque yo pensaba 32 segundos era la única forma de llegar ahí arriba si se puede llegar en coche prefiero ir en coche pero vamos pues que me oculta esa información hemos entrado en la catedral de aquí del amigo esta catedral se empezó a construir en el siglo XII terminó en el XV y por lo que me dice la ruby pues tiene un mix de estilos esto tiene parte que es estilo gótico como puede ser la fachada principal y luego también esa torre que es más austera es de estilo románico si tenéis alguna queja ahora os paso el mail de la rubia a ver primer día de viaje y yo vamos a dar un consejo de cómo realizar la ruta la estrada N2 en Portugano si podéis cuatro días son pocos os recomendaríamos por lo que estamos viendo y estamos en el primer día que le hicieses en una semana y por lo que si porque a ver esto tienes que pararte si quieres todos los sellos evidentemente tienes que hacer 35 municipios 740 kilómetros más o menos cada 17 tienes que parar nosotros llevamos 7 la idea es hacer uno más ahora uno más en plan parada rápida a ver hay muchos sitios que no merece la pena un paseo sin embargo este pueblo tiene muchas cosas para ver porque aparte la iglesia la catedral tiene un castillo tiene una cisterna y tiene un paseito por la zona tranquilo que es nuestra cestura que es que es no 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 tras un arduo esfuerzo que he hecho yo solo la rubia no he llegado a al a la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios que es esta que podéis ver aquí ahí la tenéis y oye las vistas desde aquí desde lo alto de la escalinata la verdad es que son muy chulas porque se ve el pueblo ahí abajo se ve la mega ahí abajo que no sé si lo vais a apreciar muy bien pero bueno ahí está y nada seguimos con la ruta chulo este sitio 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 chulo este sitio